¡Suscríbete al canal! Muy amable, compañero. Contanos un poquito, si sos tan amable, de esta conformación del cuerpo que va a dictaminar la nueva Constitución. Yo creo que estamos todos interesados en conocer cómo es el armado actual político, de las corrientes que lo integran. Sabemos que muchos de partidos también progresistas y de izquierda. Contanos un poquito de eso. Bueno, compañero, esto que estamos viviendo nosotros, Chile, que ha pasado este fin de semana y que sigue, porque tenemos todo un año interesantísimo, después de haber pasado esta histórica dotación de los constituyentes, y ahora entramos a la campaña electoral, senadores, diputados y presidencial. Vamos a tener un año 21 muy complejo, muy interesante, pero ustedes plantean lo que ha vivido Chile, no es una cosa al azar. Chile ya, el pueblo de Chile hace años que se ha venido moviendo, despertando, haciendo conciencia, y esto creo que explotó el 18 de octubre del 2019, con esos chicos locos que fueron saltados de terroristas, y que saltaran los movimientos del subterráneo, como llamaban en Argentina o al metro acá en Santiago, y el eslogo no es por los 30 pesos, sino que por los 30 años que estaba viviendo. Y eso, bueno, eso se fue generando, y eso fue una explosión, ustedes tienen que haber visto. Y eso se llevó a juntar un millón de personas a fines del 2019, que necesitaban y querían un cambio en Chile. Queríamos que nada, primero eliminar la constitución fascista que hizo Pinochet en los 80, esa constitución que se hizo entre ese personaje encabezado por Jaime Guzmán, y que revisó el destino casi por 50 años, el pueblo de Chile dijo basta. Entonces ahí estamos, y en ese afán, en ese acuerdo que no le gustó mucho a la sociedad, que firmaron algunos partidos con Sebastián Piñera, para muchos fue un salvataje, creemos que sí, se logró que se convocara esta elección que por este famoso código, compañero, que no solamente a ustedes le está recando, sino también a nosotros acá, muy complejo, se fue posponiendo hasta que, bueno, ya no se pudo más, y se efectuó este fin de semana, 15-16. Había que elegir 155 constituyentes. Y con un hecho histórico, porque ustedes saben que la derecha necesitaba mantener 52 constituyentes para bloquear cualquier síntoma de cambio de la constitución. Bueno, la derecha no sacó los 52, sacó solamente 38. Ah, 38. Y 38, o sea, ya desde el principio ellos no están en condiciones de bloquear nada. Pero lo interesante es que Fuerzas Nuevas fueron apareciendo, también partidos de la centro izquierda. Hoy acá, no sé si ustedes habrán leído, bueno, hay una debacle de algunos partidos de la centro izquierda, como el caso del Partido Socialista, el Partido del PPD y la vieja democracia cristiana, y que retrocedieron, y los que avanzaron fue el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, ¿qué pasó? De esos 155 constituyentes, decíamos que la derecha solamente sacó 38. A prueba de digno donde está el Partido y el Frente Amplio sacaron 25, 28, perdón. La vieja concertación sacó 25, lo que sí llama la atención que los independientes en este país sacaron 48. Los independientes son ese movimiento que empezó a darse, a gestarse, hace un par de años, que no querían saber nada con los partidos políticos. Bueno, ellos han sacado 48 constituyentes y 17 constituyentes que le corresponden a los pueblos originarios. Entonces, así está compuesta hoy esta constituyente, que están esperando que el presidente Chile decrete para que se organice y empiece a funcionar y se empiece a discutir la nueva constitución que este país requiere y que tiene que hacerse una discusión muy confunda, compañero. Sí, lo escucho. Filipe, eso. ¿Cuáles serían, digamos, los grandes temas que implicaría el cambio de modelo institucional? ¿Y cuáles son los grandes temas que tienen que definir ustedes allá? Mira, primero que nada, el pueblo quiere borrar, yo creo que como el eslogan lo dice, en Chile fue el laboratorio de la política neoliberal nefacta, y que se sigue, se estuvo manteniendo hasta última hora. Hoy Chile dice, así como nació, va a morir en Chile la política neoliberal. Claro, la discusión que se va a dar es una constitución nueva que rija a los vecinos por 40 o 50 años, plenamente democráticos, pero donde hay muchas cosas interesantes. Como ejemplo, no sé si ustedes saben, estimados compañeros, que Chile es el único país del mundo que el agua es privada. Está en manos privadas. El único país del mundo. Otro, lo segundo, que los ricos, acá en Chile, no pagan impuestos. Por eso es que se han ganado fortunas inmensamente incalculables. Para decirles, una de las mayores fortunas en este país son los dueños de Falabella, que ustedes lo deben conocer bastante bien en Argentina. Sí, sí, sí. Ellos tienen una fortuna de alrededor de 23.000 millones de dólares, y con la pandemia se han enriquecido mucho más. Ahora, hay que discutir el rol de las Fuerzas Armadas, compañero. ¿De qué Fuerzas Armadas queremos en Chile? Hoy en Chile, compañero, las Fuerzas Armadas prácticamente son independientes. No respondan a un poder político. ¿Eso es el cobre? ¿Cómo? El cobre, la industria del cobre. Bueno, el cobre también. El cobre, fíjense ustedes, que se está planteando el cobre, para que ustedes sepan, cuando dicen el cobre es de Chile, es de sueldo de Chile, como decía el compañero Salvador Allende, ya no. Hoy el cobre en Chile, el 75% está en manos privadas. Y el resto, el 12%, compañero, el 12% de las ventas, se lo lleva las Fuerzas Armadas de Chile para comprar armamento. O sea, lo que se invierte en Chile, en la salud, que ustedes saben que es lo más paupérrima que tenemos, la educación, el trabajo, la recreación, o sea, en general, esta constitución es muy profunda y lo más interesante que tiene que darse desde las bases. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta discusión, y era lo que la derecha no quería, esta constitución se ve en discusiones con la gente, las poblaciones, claro, ahí tomando las medidas de seguridad, donde se hagan cabildos, se hagan conversatorios, y bueno, esa va a ser la característica. Y luego otro compañero, que ahora, interesante, si usted me permite... Sí. No, 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 continúe, por favor. Bueno, te digo que es interesante porque después de mucha lucha, a pesar, no era lo que nosotros queríamos, nosotros queríamos un promedio de 25 puestos para los pueblos misionarios, se acordó a 17. Lo interesante, que entre esos 17 hay gente como la compañera Francisca Linconao, una mujer luchadora que hace un par de meses que salió de prisión, acusada de terrorista, acusada de usurpadora, acusada de ser intimidadora de asesinato, después de la cual lo después se demostró que había sido un montaje, y hoy es la más votada del pueblo originario. Y se está planteando hoy que la presidenta de esa futura mechón constituyente sea la compañera Mapuche. Extraordinario, Félix. ¿Cómo te va? Habla Marce. Te saludo, Marcela Colza, de Aní. Nos ha dado mucho gusto. Una enorme alegría nos ha causado este resultado, como te lo transmitía mi compañero Alejandro Ananía, este resultado para poder empezar a transformar esa constitución pinochetista. Pero eso quiero hacerte una consulta, si es posible que nos la puedas aclarar. Estábamos viendo, siguiendo muy detenidamente este proceso de reforma, y vemos que hay una ley, 21.200, que se sancionó en el año 2019, que sostiene que cualquier reforma constitucional en Chile debe respetar los tratados internacionales que haya suscrito ese país, tu país. Y precisamente veíamos que hay un tratamiento de suma urgencia que le dio Piñera a un tratado de libre comercio transpacífico. ¿Eso es así? ¿Hay posibilidades de revisar esa ley? ¿Puedes darnos alguna orientación al respecto? Bueno, mira, esa ley, 21.200 fue el acuerdo que hicieron algunos partidos de la centro izquierda con la derecha el 29 de noviembre, a los meses después de toda esta eclosión popular que hubo en Chile. Esa fue, y que fue muy repudiada por el pueblo, y eso es lo que más incentivó a todo esto. Esa ley maldita plantea, y en ese acuerdo está esa famosa ley 21.200 que todavía no se ha aprobado, y no creemos que no se vaya a aprobar, porque eso significa, y es lo que quería Piñera de aprobar, y la derecha, que significa que al aprobarse esa ley 21.200, la nueva constitución no puede tocar los tratados internacionales, que es el PPP-11. No puede tocar eso. ¿Qué significa? O sea, todos los convenios que Chile firme, la nueva constitución no estaría facultada para tocarlo. Y si los toca, las empresas multinacionales, amparándose en la justicia internacional, le puede hacer juicio al Estado y cobrar inmensamente grande una indemnización por daño y perjuicio. No sé si ustedes me entienden la característica de esta famosa ley 21.200. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no está aprobada. No está aprobada. Y creemos que no se va a aprobar. Bueno, ustedes saben, de eso significa que tampoco no nos debemos confiar, porque la derecha está muy golpeada, muy golpeada, no ha sido derrotada completamente, tiene mucho poder, y así que ahí estamos, porque si eso se logra, creemos que no, sería muy dañino para la nueva constitución, porque como decíamos, ahí está ese acuerdo, el TPP-11, que Chile se somete a esa ley. ¿Qué significa? Fíjense ustedes que las empresas mineras en Chile jamás han pagado impuestos. No sé si ustedes saben. Nunca han pagado impuestos. Las empresas mineras estos últimos 10 años se llevaron de Chile 30.000 millones de dólares sin haber dejado un peso al Estado chileno. Es terrible. Félix, ¿hay algún otro dato interesante? Mira, y otro compañero que es bueno, que quiero que ustedes me permitan, es el otro efecto que ha causado, porque no solamente teníamos la elección de convención constituyente, sino que también teníamos elecciones de concejales y gobernadores, o intendentes, como le dicen por allá, acá son alcaldes, y gobernadores. Los gobernadores, es la primera vez que se acuerda que los gobernadores hasta antes de esta elección eran elegidos directamente, eran hombres de confianza del gobierno de turno. en esta elección los gobernadores fueron elegidos por el voto popular. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también se dio otra cosa compañero, y bueno, si ustedes me permiten destacar, el avance que tenía la izquierda derrotando en comunas estratégicas por más de, por ejemplo, Santiago, es la primera vez que Santiago, que una compañera comunista, economista ella, es la alcaldesa Santiago, que es una de las comunas más estratégicas de Santiago. Viña, donde se realiza el famoso festival de Viña del Mar, una de las cosas más podredumbre que salaba del negocio más redondo que tenía la UDI, la perdieron. Después de tantos años, donde hay un desfalco compañero, para que ustedes calcule más de 50.000 millones de pesos, desfalcó esta mujer, y hoy Viña del Mar quedó en manos de una compañera de Revolución Democrática que es integrante del Frente Amplio. Temuco, Temuco, que es una de las zonas donde está el fuerte de la lucha del pueblo mapuche, por primera vez la izquierda gana la alcaldía, bueno, y sucesivamente, Valdivia, entonces ese otro, y eso ha traído una crisis profunda en los viejos partidos tradicionales. Hoy, hoy, nuevamente ha tomado figura, para nosotros Salvador Allende nunca fue, nunca estuvo alejado, siempre estuvo presente, y hoy, entonces es bueno destacar ese avance que ha tenido, y lo más interesante, compañera, es que la mayoría que ganaron son mujeres, jóvenes, o sea, eso también tiene que ver con la lucha feminista que se ha ido dando en Chile por muchas décadas. Hoy tenemos muchas mujeres que van a regir los destinos de muchas comunes importantes, y ahora el 13 de junio viene la segunda vuelta porque de los 13 gobernaciones que tiene Chile solamente en dos fueron elegidos definitivamente, y en una de ellas, si usted me permite, Valparaíso, donde Jorge Chávez, un candidato que era el frente amplio y que después se retiró, volvió a salir a redoblar, y ahí, por primera vez, se eligió al compañero Mundaka, que es el líder de la lucha por el agua en Chile, y hoy es el gobernador elegido, y en Santiago, ahora el 13 viene la segunda vuelta, donde hay un 90% que la gobernación tiene en manos del Partido Comunista. Más o menos, compañero, a grosso modo, esa es toda la historia que hemos vivido, ha costado mucho, y lo que quiero es sacar, compañero, por ahí, algunos diarios en Argentina dijeron que era sorpresa, esto no es sorpresa, estos son los largos años de lucha, de la explosión, donde tuvimos la muerte de 45 jóvenes en octubre, 400 chicos perdieron su vista total o parcialmente, y todavía tenemos más de 1000 chicos de 14, 15 años presos, y esos compañeros, en homenaje a ellos, tienen que quedar libres. Feliz, te agradecemos mucho por tus palabras, por todo lo que nos ilustraste sobre Chile, te deseamos lo mejor para este pueblo chileno que es parte de nuestro pueblo de la patria grande. Un gran abrazo, y nos vemos pronto. Igualmente usted, compañero, y muchas gracias por llamar, y vamos a estar en contacto, suerte, y que también salgan muy pronto de este COVID y de todos los problemas que tiene ese querido país para nosotros, que es la segunda parte. Gracias, seguramente, ustedes también, abrazo grande. Chau, chau, compañero, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.